Desde que se vio por primera vez el kit de Acheron, mucha gente comentó que era un personaje pay to win y que no valdría demasiado la pena. El día de hoy vamos a verificar si eso es cierto o no. Hola, yo soy Rado y el día de hoy te traigo la tier list definitiva con la llegada de Acheron y de Galaguer. Como estáis viendo por pantalla, actualmente nos encontramos en el tier list de PrimeBend.gg ya que a mí es uno de los mejores tier list ya que creo que todo lo que comentan lo ponen con varios argumentos los cuales comparto y creo que tienen bastante, bastante sentido lo que comentan. Y antes de comenzar me gustaría recordaros que abajo en la descripción tenéis tanto mi Twitter como mi Twitch donde estamos haciendo directo todas las tardes a partir de las 6 y los fines de semana a partir de las 4, todo el horario español. Os recuerdo que tenéis el link también a la comunidad de Discord donde se vienzan tanto de los vídeos, los directos y tenéis todas las builds de los personajes de Junka y Star Rail. Y por último os recuerdo que tenéis el canal de TikTok donde estoy subiendo muchísimo contenido. Ya sabéis que esta tier list tiene dos grandes diferencias. Donde sería la primeramente personajes enfocados al Memory of Chaos o el espejo y luego también tendríamos los personajes en el tier list del Pure Fiction o el Pura Fiction que se denominaría en castellano. Para comenzar vamos a analizar a los personajes en el tier list enfocado al Memory of Chaos donde ya sabéis que es un contenido más con un boss o con poquitas unidades adyacentes. Es lo que suele ser principalmente, pues ya sabéis, un enemigo muy fuerte con un par de enemigos no tan fuertes. Suele ser un enemigo principal que tiene mecánicas y ya sabéis que tenemos que ir cumpliéndolas pues para poder superar las etapas. Pues bien, ya estamos viendo que en el apartado de Damage Dealer lo que serían los personajes enfocados principalmente a hacer daño. En la tier S Plus tenemos como de costumbre a Dangen y Vivito Lunae, Jing Liu y aquí tenemos la llegada de Acheron. Esto lógicamente sería con el personaje en Eidolon 0, ¿vale? No es en Eidolon 2 como la gente decía que si no, no valía la pena, etcétera, etcétera, etcétera. Ya estamos viendo aquí a Acheron en E0. Es que la verdad no hay mucho que decir, es un personaje muy, muy, muy roto, hace muchísimo daño. Al final el tema de los debuts es algo que hace mucho daño, es una mecánica también bastante útil actualmente en el meta del juego. Va a ser un personaje que ya lo dije cuando salió, iba a estar en el tier S Plus o incluso iba a estar un poquito por encima, pero bueno, iba a estar de los mejores TPS del juego, la gente decía que no, yo dije que sí, al final ya la estáis viendo aquí cómo está posicionada y pues bueno, la verdad que no tenemos mucho más que decir al respecto, yo creo que esto no le termina de sorprender a nadie. En el tier S tendríamos pues al personaje de Dr. Ratio, Jin Yuan, Kinke y Sele, esto la verdad que se mantiene igual que las últimas veces. En tier A pues Argenti Blade Clara, luego un poquito más abajo Erta, Jimeko, Serval y ya sabéis que pues de los últimos del todo Dan Heng en su forma normal, Hook, Misha y luego ya por último pues Arlan, el trazacaminos físico y el pobre de Yan King que la verdad espero que dentro de poco le pongan algún set más interesante y pueda subir un poco más en el tier list porque me parece bastante triste que un personaje enfocado a Unitarget en el modo más, entre comillas, Unitarget de todo el juego sea peor que un personaje de erudición 4 estrellas, o sea, me parece bastante, bastante lamentable. En el apartado de especialistas ya sabéis personajes que necesitan mecánicas, por ejemplo pues Kafka que necesita un equipo Dotter Black Swan necesita un equipo Dotter, Topaz es para un equipo de follow up, pues ya sabéis ya la estáis viendo aquí como se sitúa tampoco lo voy a comentar porque se mantiene prácticamente todo igual, no ha variado nada, o sea, todo está exactamente igual. En el tema de los supports ofensivos, ya sabéis los que son amplificadores, tenemos dominando el tier tanto a Ruan Mei como a Sparkle al final el Sparkle sí que ha valido muchísimo la pena. Un poquito más abajo tenemos Bronia, Silver Wolf y Ting Yun luego en el tier A tenemos a Pela, que yo creo que Pela si no sube pronto va a subir por el hecho de Acheron, o sea, Acheron es extremadamente buena y con Pela es extremadamente buena por la reducción de defensa que hace en área a todos los enemigos o sea que yo creo que Pela va, puede ser que acabe en tier S dentro de no mucho tiempo. Un poquito más abajo pues tenemos hasta Hania y por último tendríamos al personaje de Yukon. Y para finalizar en el tema de los supports defensivos pues aquí todo prácticamente sigue igual, tenemos a Fusuan dominando el tier, Huo Huo Luo Cha un poquito por debajo Links como el mejor 4 estrellas del juego. En el tier B tenemos a Bailu, Gallagher y Gepard, también Gallagher comentan que es más o menos similar a Links, el problema que tiene Gallagher es que no pone ni reducción de daño recibido no pone ningún tipo de escudo y al final solamente cura con la habilidad, o sea que al final no tiene el típico sustain defensivo más allá del hecho de pues eso, de la habilidad de curar y luego que ya sabéis que con la ultimate pues los aliados que vayan atacando se curan un poco, pero quizás en alguno caso pero quizás en algún que otro caso puede ser que se nos terminen muriendo los personajes y por último pues ya sabéis los dos peores supports defensivos, 7 de marzo y Natasha. Ahora si nos vamos a lo que sería el tier list de Pure Fiction pues en el tema de los DPS, ya sabéis que Erta es una auténtica brutalidad, el combo de Erta con Jimeco es el mejor combo que yo creo que se puede hacer en el Pure Fiction, al final los dos personajes funcionan súper bien juntos, en el tier S compartiendo el hueco con Jimeco tenemos tanto a Argenti como a Jinjoan al final este modo está especialmente hecho para personajes erudición o sea por fin tienen cabida dentro del juego porque es que no valían la pena realmente sacar a los personajes estos porque no te hacían falta para farmear, para el Memory of Chaos no valían la pena o sea no rentaba nada tirar a por personajes erudición pues gracias al Pure Fiction estos personajes toman relevancia y pasan a estar en una mejor posición en el tier A pues aquí tenemos a Acheron igualmente yo creo que Acheron podría estar en el tier S perfectamente al final tanto con la habilidad como con el ultimate hace muchísimo daño en área puede ser que la terminen subiendo, puede ser que la dejen en tier A igualmente para limpiar funciona súper súper bien así que si la tenéis, aunque la veáis en tier A la podéis utilizar en el Pure Fiction que os va a ir súper súper bien también en ese mismo tier pues tenemos a Blade, Clara, Jing Liu, Sele, Serval ya sabéis personajes que estos ya llevan aquí bastante tiempo en el tier B tenemos a Invivitor Lunae y a Kinkai por el hecho de que consumen demasiados skill points para limpiar una oleada y que luego te vuelvan otros cinco enemigos por eso mismo no terminan de funcionar muy bien o sea simplemente por eso o sea por limpiar, limpian súper súper bien y en el tier C y tier D pues ya tenemos los personajes ya sabéis que hacería y demás que en este modo no terminan de ser demasiado interesantes en el apartado de especialistas pues aquí se intercambian los roles entre Black Swan y Kafka Kafka es un poquito más a Unitarget y Black Swan es un poquito más en AOE en el tier A pues Ginaif en Sampo y el Trazacaminos de Fuego en el tier B pues aquí tenemos a Topaz por el hecho de ser cacería Weld y Sueyi Sueyi la verdad que tengo bastantes ganas de probarla me gustaría subirla pero no tengo recursos para poder hacerlo y luego en el tier D pues tenemos a Luka y a Shushan para el tema de los supports ofensivos se mantiene prácticamente todo igual o sea ya estamos viendo que tier S+, tier S y tier A es todo exactamente lo mismo menos que si no me estoy equivocando Pela ha subido Silver Wolf baja el tier D porque aquí no sirve para absolutamente nada y Asta y Pela están en el mismo tier por lo demás está todo exactamente igual y en el tema de los supports defensivos tenemos dominando el tier tanto a Fushuan como a Huohu un poquito más abajo tenemos a Luotcha y luego en el tier B aquí sí que comparten tier tanto Lynx como Gallagher y también conjuntamente tenemos a Bailu y a Gepard y por último pues a Natasha y a 7 de Marzo como los peores supports defensivos la verdad que me parece que está todo bastante correcto Acheron ya sabíamos todos que iba a acabar en este tier si no, no tenía mucho sentido o sea es que hace extremadamente mucho daño o sea no tiene sentido el daño que hace Acheron, pega muchísimo y era lógico que iba a estar aquí al final es un personaje que ha tenido mucho hype, mucha gente llevaba muchísimo tiempo queriéndola sacar ya nos empezaron a sacar información de ella en los Game Awards o sea ya hace tiempo que sabemos de su existencia y la verdad que me parece que está bastante bien posicionada el tema de Gallagher entiendo el por qué lo están situando entre comillas un poquito por debajo de Lynx por el tema de que Lynx aporta un poquito más que solo curación él aporta el tema de los debuffos más o menos yo los veo bastante bastante similares lo único que Lynx sí que aporta un poquito más de defensivo por el hecho de poner el taunt así los aliados comen menos daño a algunos por eso mismo simplemente lo están poniendo más ahí y al final porque también cura más con su kit de habilidades porque cura tanto con la habilidad como con el ultimate la verdad que no tengo mucho más que añadir al respecto si os ha gustado el vídeo podéis dejar un pedazo de like suscribiros y activar la campanita para que tú puedas noticiar cada vez que suba uno de estos vídeos os recuerdo que abajo en la descripción tendréis tanto en Twitter como en Twitch como en la comunidad de Discord y el nuevo canal de TikTok y yo sin más me despido por aquí no sin nada te deseas que tengas un pedazo de día y que nos vemos en la próxima hasta luego chao 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 adiós 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 y ah chau chión chau 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 Gracias por ver el video.